Hidalgo Noticias MX presenta Pues sí tengo que seguir hablando de el modelo neoliberal porque ese fue el que causó toda esta desgracia imagínense si después de 36 años de saqueos de corrupción en 11 meses te logra revertir todas esas calamidades de 36 años el porfiriato tardó 34 y cuánto tiempo llevó cambiar las cosas para empezar pues cosa que no sucede afortunadamente perdieron la vida en ese entonces un millón de mexicanos y hubieron varios intentos ahora son 36 años y todavía hay resistencias pero nadie o muy pocos hablan de por qué llegamos a esta situación o fue a partir del primero de diciembre que se originó esto del año pasado les comentaba yo que en Galeana en Chihuahua en la zona de los elevaron me tocó en una ocasión porque el presidente municipal era conocido me invitó al ayuntamiento conocí al jefe de la policía y desgraciadamente a poco tiempo lo asesinan eso hace 15 años y posteriormente como es de dominio público este señor levaron cada vez un movimiento en contra de la violencia de la región de la zona entonces son asuntos que vienen de tiempo atrás que se agravaron por la estrategia que se impuso de querer resolver las cosas solo con la fuerza esa es la pregunta y ofrezco disculpas si tengo que hacer referencia al pasado porque si no sabemos de dónde venimos no vamos a saber hacia dónde vamos entonces voy a tener que seguir hablando ni modo de Salinas y de Cedillo con el FOAPROA de Salinas porque entregó los bienes del pueblo de la nación de Cedillo voy a seguir hablando porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública de Fox pues voy a seguir hablando porque engañó de que iba a haber un cambio y se convirtió en un traidor a la democracia entre otras cosas y de Calderón pues nada más se robó la presidencia en complicidad en complicidad con Fox y declaró la guerra y de Peña pues también voy a seguir hablando tengo que hacerlo no más que eso y ellos también hablan de mí eh